Hola amigos, bienvenidos a Ignición, que junto a Repuestos Aquaroni les traemos un programa más. Hoy estaremos hablando sobre las bombas de combustible. Pues bien amigos, cuando tenemos un vehículo carburado y nos falla la bomba de combustible, muchas veces recurrimos a una bomba genérica. Estas bombas están diseñadas para trabajar a base de succión de combustible. Es por eso que deben ir colocadas siempre lo más cerca posible del carburador. Si las colocamos cerca del tanque, lo que sucede es que sucionan el combustible, pero no tienen la fuerza suficiente para enviar la gasolina hasta el carburador. Esas trabajan de 3 a 5 libras de presión de combustible. Entonces, es por eso que deben ir colocadas lo más cerca posible del carburador. También estas bombas ya traen su filtro. Cuando cambiamos la bomba, es necesario reemplazar el filtro de combustible y asegurarnos de que todo el sistema esté limpio. También tenemos que ver que el carro siempre tenga combustible porque las bombas se lubrican con la misma gasolina. Pues bien amigos, eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página web, nuestra página de Facebook o suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden dejar sus dudas y comentarios que a todos les estaremos dando respuesta. Esto fue Invisión.